este es el primer video que he hecho en cover y seguramente el peor video y con la voz más horrible que he hecho porque ya me escucho muy bien cantando pero seguramente en audio canto horrible pero bueno es lo que escucho y bueno en algunas partes me invento cualquier cosa así que si entienden una parte donde se me está tomando el pelo y en realidad dice no me juegue con mi cabeza o no en realidad es una parte que se me posó así que no diga que me copie de nadie porque yo lo busqué con cuidado no puedes saber quién está mirando no serás tú o acaso yo no lo sabrás mira por tus hombros no quiero ser yo a quien va a tener hoy no quiero saber quién va a morir no lo sabrás que no sea es tu tun ¿Por qué no te dejo tu mirada? No hay que investigar, no importa nada Hay que seguir respirando El actor está interpretando el papel ¡Oh, y no! ¡Ella es un astuto! Mira por tu sombra No quiero ser yo a quien pase hoy Quiero saber por qué va a morir Eres un astuto y postor Eres tú, eres tú Eres un astuto y postor Eres tú, eres tú Entre nosotros Te siento, por el hueso te sentí ¿Por qué no te revelas? Y no sé si ¿Te crees que te puedes esconder? Eres tú, eres tú ¿Te crees que te puedes esconder? Eres tú, eres tú Entre nosotros Yo te siento Por el hueso te sentí ¿Por qué no te muestras? Ya muéstrate Estás aquí Ya muéstrate Ninguno de nosotros Se quiere morir Hoy no No, 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 no Se acabó La paz aquí ¿Por qué no te muestras? Tú me tomes el pelo Eres una azul, tu postor, eres tú, eres tú Eres una azul, tu postor, eres tú, eres tú Renoso, yo te siento, mis huesos te sentí Ya revela tal Eres una azul, tu postor, eres tú, eres tú Eres una azul, tu postor, eres tú, eres tú Entre nosotros, te siento, mis huesos te sentí ¿Por qué no te muestras yo?